Su estado mental es delicado, pero con los cuidados necesarios se le va a poner bien. Peter es fuerte, señora Francesca. Ha salido de cosas peores. Pero no tenía la edad que tiene ahora, pues, don Gil. Sí, sí. Mi compadre tiene razón. A la edad de ustedes el cuerpo no reacciona igual. Bueno, están en su casa. Pueden quedarse con él el tiempo que crean necesario. Sí. Quedar no hice. No seas aburrida, pesija. A ver, doña Francesca. Nosotros queremos que nos lo preste un rato para llevarlo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Quieren llevárselo o no? De ninguna manera. Está convalesciente. ¿Pero qué pasa? Nuestra energía es contagiosa. Lo podemos ayudar a que se sane. Claro, claro. Minoni, ya tú sabes. ¿Quiénes fueron a tu medicina durante cinco años? ¿Quiénes? 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 ¿Cómo me gusta mi noni? ¿Cómo me gusta mi noni? ¿Y cómo? ¿Cómo me gusta mi noni, mi noni, mi noni, mi noni, mi noni, mi noni? ¡Ah, huevo! Y esto lo veía, tía. No me hagas acortar. ¿Qué quieres? Pues... Peter. Mi buen amigo. Al único que reconoce de nosotros es a don Gil. Sí. Y bueno, y a doña Francesca, porque parece que entre contemporáneos se reconocen. Peter. ¿Quieres salir un rato con los González? No, ¿verdad? Déjelo que elija él. Peter. ¿Quieres venir a la casa de nosotros? ¿Un momento? ¿Quieren? 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 ¿Sí? ¿Quieren? ¿Sí? Parece que sí quiere. Bueno, se los presto un rato. Y... Joel... No. Pepe. Te... Teresa. Yo. Te encomiendo a Peter, por favor. No se preocupe, doña Francesca. Quédese usted tranquila. Claro. ¿Qué podría pasar? No, 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 giro. Mejor no pensando que pudiendo pasar. Bueno, vamos. ¡Como me gusta mi Peter! 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 Peter. Nada. Peter. Peter. Peter aquí. Hey. Peter. Peter. Hey, Peter. ¿Recuerdas mi voz? Escúchame. Soy Teresita Collazos. El Hada Madrina del Amor. Mira, me vio por un momento. Yo sé que con eso me va a recordar. Sí. Pon mi canción. Baila, poniendo la cadera. Con platera en cumbia, conza. Dos aves, a bronzura. Y dale vuelta. Señoras y señores, llegó el momento que todos vamos a bailar. Teresa, Teresa, no pasa nada contigo. Siéntate nomás. Tía, 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 palteas a la firme. A mí sí me va a reconocer, pe. A ver. Mira, mira. Shh, shh. Hola, píxeles. Bueno, píxeles, ¿te acuerdas de mí? Peter, soy yo, pe, Jorge González. ¿Te acuerdas que yo estaba con la Fernandita de las Casas? ¿Te acuerdas o no? Yo ponía ahí mi escalera, subía. Y ahí lo demás es historia, pe. ¿Te acuerdas que me agarrabas a cachetazos? ¿Ah? ¿Te acuerdas o no? Dios, vos no recuerdas nada. No recuerdas nada, güey. ¿Qué pasa? Compadre, se le han cruzado los chicotes bien feos al Peter. Así, así, compadre. Creo que vamos con la infalible, ¿no? La infalible, compadre. Es triste. Con esto vamos a volver. Peter. ¿Pero qué está...? ¡Peter! ¿Anda, chavita? ¿Eh? ¡Y no va a chero! ¿Ah? No seas guapa, pues. ¿Cómo le van a dar alcohol? Eh, tampoco somos inconscientes. Medio vacito nomás. Ni medio vacito ni nada, oiga. ¡Ha reconocido a mi palomita! Aguanta, aguanta. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? ¡Diablo! ¿Eh? ¡Diablo! ¡No! ¡No es el diablo! ¡Es mi mamita! Bueno, pero pasa por diablo, ¿no? Vale. No, es un avance. ¡Cállate, bestia! ¡Pero! Hemos hecho de todo y nada ha funcionado. Ni siquiera hemos logrado que sonría. No se desesperen. Todavía hay que quemar el último cartucho. ¿Qué es lo que más le gusta a las Pixies? Ah, mi sobrino tiene razón. Hay que ir por ahí, por sus gustos. Claro, pero... A él le encanta el chisme. Ay, ay, ay. Es verdad. Siempre fue el más chisposo del barrio. ¡Sí! Entonces, hay que contarle todos los chismes que se perdió. Teresa tiene novio. Es un tipo recontramicio. ¡Oh, qué buen chisme! ¡Qué chisme, chisme, chisme! ¡Piter! ¡Piter! La Charo y el Coqui se divorciaron. Y ahora el Coqui chambea con el narizón. ¡Oh, qué buen chisme! ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Oh, qué buen chisme, 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 chisme! Pero al final todo resultó ser una farsa. Y ahora mi sobrino está con Alesia. Están felices y comen perdices. ¡Oh, qué buen chisme, 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 chisme! El Joelito está enamorado de la Macarena. Y se le declaró. Pero la chica prefirió estar con el Mike. ¡Oh, qué buen chisme! Mi abuelo se casó con la Eva. Sí, pero resultó ser una tremenda tramposa, ¿ves? Y lo dejó más pelado que pollo de mercado. Esos que están colgados ahí. ¡Oh! Eso sí no, eso sí no. Eso hago el pebajo. ¿Qué te pasa? Ya, pero ¿qué te pasa? Está empezando, ¿ves? Familia, esto no está funcionando. ¿Ah? Creo que ya lo tengo. Con esto lo animamos de todas maneras. ¡Chibón! ¡Calao! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! Entra para Badic por la izquierda. Triple uno. Triple a dos. Centra. Y entonces, un frontazo. ¿De quién? ¡De Valeriano! ¡Y gol! ¡Tú, tú, tú, no! ¡Vamos, boys! ¡Ah! ¡Eh! Sabías que el equipo de tus amores estaría recuperando la memoria, Peter. Ya, a ver, Peter, ¿cómo te sientes ahora? Ya lo perdimos de nuevo. No nos pongamos tristes. Con todo, ha habido un avance. Mira, Petercito. ¿Recuerdas este anillo? Es el anillo que le querías regalar a tu madame, a quien amas en secreto desde hace muchos años. Tu amor es tan bonito y desinteresado. Lastimosamente, las cosas no salieron como querías. Y tendrás que esperar para que puedas algún día confesarle tu amor. Qué bonito, ¿no, Petercito? ¡Suscríbete al canal!